Te dije que no quería querer sin querer Yo solamente quería querer queriendo Con las cuestas van a dar una cerveza fresca Nadar en el mar, bailar de verbena Buscar de la gente en una fuente Que tiene un favor a un hermano valiente Perder el tren, perder la cabeza Encontrar una sonrisa y perder la mimella Hacer la compra, soplar una botella De verdad en pareja